Hola amigos, bienvenidos una vez más a Atracción Lab, mi nombre es Giovanna Fiorello y hoy les tengo algo que está súper bueno, este video me encanta, me encanta, me encanta, me encanta creo que es uno de mis favoritos, así que quédense conmigo desde ya, antes de ver el video denle like, porque va a estar buenísimo así que también les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales me consiguen como FiorellaG- o barra baja, allá los espero porque siempre estoy subiendo votitos y cositas así que los espero por allá y ahora sí comencemos con este video que va a estar de lujo el mejor truco en Whatsapp para que una mujer te desee así se llama el video, o sea, yo sé que todos tenemos Whatsapp yo sé que todos hemos chanceado, coqueteado, deseado por ahí así que hoy les voy a dejar estos truquitos, así que acompáñenme, acompáñenme y específicamente vamos a hablar en el truquito de dejar en visto el truquito de dejar en visto es buenísimo, a mí me lo han hecho yo de sufrido así que ahora sí comencemos con el video a todos, a todos nos ha pasado que estamos viendo una serie, un capítulo X, el capítulo 2 y de repente el capítulo se acaba y queda todo inconcluso o sea, uno queda con la ansiedad, uno queda como que, what the fuck, ¿qué pasó? y no te vas a ir a dormir así, no, tú buscas el capítulo 3 aunque sea en las 5 de la mañana, ¿por qué? porque tú necesitas ver qué va a pasar a continuación pues así mismo ocurre con el Whatsapp y con una conversación entre un hombre y una mujer que se gustan, que hay química, que saben que puede ocurrir algo pero que todavía no ha pasado nada pues eso es lo que tú tienes que hacer exactamente que ella desee ver el siguiente capítulo que ella desee estar ahí y ver qué va a pasar a continuación pero cómo hacer que eso ocurra o crear ese deseo es lo más difícil así que aquí te voy con el primer dato y es, debes dejar que el último mensaje, emoji, sticker, lo que sea o sea, el último gift o último de la conversación lo haya mandado ella así ella va a tener ese deseo de escribirte y tú déjalo en visto, en visto por 1, 2, 3, 4 días los días que sean necesarios no importa para que ella pueda sentir ese deseo del siguiente capítulo lo que estábamos hablando anteriormente esa metáfora tan buena que podemos sacar ahorita a relucir entonces es eso amigos que ella sienta ese deseo por ustedes y así que tienen que dejarla en visto no tengan miedo, no tengan miedo a ese visto porque ese visto puede ser milagroso seguramente para ti va a ser una tarea difícil porque te gusta porque realmente sientes que la puedes perder sientes que wow, qué va a pasar va a escribir otro chico, se va a ir con otro y créeme que no está haciendo todo lo contrario tú estás ahí creando una masa tú estás ahí creando una... no sé cómo decirlo chicos pero realmente esto funciona cuando tú dejas un mensaje en visto esta chica va a sentir más deseo por ti esta chica va a quedar como en QK él me escribe porque yo también le quiero escribir además a nosotras las chicas nos cuesta un poquito ser las primeras en escribir vamos a tener ese deseo y si ella se lanza si ella te escribe pues créeme que ya te ganaste unos mil puntos o sea unos cuantos puntitos por ahí y en estos momentos debes estar diciendo ajá y después de esos tres o cuatro días qué hago qué es lo que se supone que viene a continuación después de clavarle el visto pues lo que debes hacer es escribirle algo completamente diferente a lo que estaban hablando es decir cambiar el tema de conversación ella se va a quedar como ¿qué? o sea aparte de que me dejen visto cuatro días no me sigue hablando de lo que estábamos hablando se queda con la incógnita se queda con el deseo de saber qué es lo que estaba qué es lo que me ibas a decir anteriormente porque no me respondiste y ¿qué le puedes escribir en estos momentos? sería perfecto que si ella subió una historia un estado o algo así tú le respondas pero nada de halagos sino como que ay sí, ay sí, ay sí la cifrina o ay sí la que es bonita o ay sí la fea este tipo de comentarios en tipo de bromas y juegos hace que no sea como demasiado forzado sino como ¿sabes? estás coqueteando de una forma sutil y créanme que esos pequeños cambios es lo que hace la diferencia amigos que tú estás ahí que tú estás ahí que te dejaron en visto estás pendiente así que ya sabes cuál es la técnica y recuerda esto mientras más dado seas mientras más cabelleroso seas mientras más intenso seas más mientras más estés para ella 24-7 menos 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 te vamos a querer es decir es todo lo contrario nos gusta un hombre que no esté siempre encima de nosotros ay miren qué lindos los cuadritos estos ya están diciendo que es verdad amigos entonces mientras más tiempo ustedes estén pues ahí para nosotras menos vamos a querer porque un hombre que está ahí 24-7 24-7 como que no causa ese deseo como que no causa esas ganas de verlo esas ganas de a ver qué pasa ese juego de química y de atracción que es el final es lo que realmente une a dos personas así que ya sabes que tienes que jugar un poquito con eso y si ya pasaron esos cuatro días y ella pone la foto y cae en el anzuelo aprovechalo para sacar la conversación dile ay qué fea y si ella te responde ay mafe ahora estuvo whatever lo que sea pues aprovecha hablar de cualquier cosa aprovecha para decirle hablar de una serie de Netflix no sé recomiéndala dile ay hoy en la noche podemos ver una serie de Netflix juntos ya saben chicos les estoy dando puros datitos y también otra técnica que les recomiendo es que suban durante ese periodo de cuatro días en una semanita pues ustedes vayan viendo vayan tanteando la zona vayan viendo cómo ella reacciona ustedes también pueden subir sus historias y ver si así ella es la que toma el anzuelo y cae así que bueno ya saben que pueden subir historias pues de cualquier tipo de cosas tipo como lo que estás haciendo en ese momento no te estás muriendo por ella no te estás muriendo porque ella no te ha respondido porque tú no has hablado con ella simplemente estás viviendo tu vida y eso realmente nos gusta porque es un hombre que está con su vida viviéndola ocupado en sus cosas en sus proyectos a futuro así como que nosotras también estamos ocupadas en nuestros proyectos a futuro entonces eso lo hace interesante chicos así que ya saben ahí les dejo los datitos y bueno esto fue todo por el video de hoy ya saben que estos trucos son infalibles úsenlos a su favor este agarren cada datito y saquen su mayor provecho y bueno ya sin más nada que agregar nos vemos en un siguiente video los quiero los quiero los quiero y les dejo otra vez esta hermosa vista que no saben estoy enamorada díganme que no es súper bonito bueno nos vemos en un siguiente video se les quiere se les quiere hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!